bienvenidos el ampli parte de la familia sonora hola cómo están gracias por estar aquí una vez más muchas gracias a pedrina que vino con nosotros a poner bien buena esta plática recuerden que la que es parte de la familia sonora y pues bueno cómo estás muy feliz de estar acá con ustedes cómo te trata méxico mejor no podría ser de verdad que sí estoy muy emocionada y enamorada ahorita antes de empezar otras bambalinas como dicen en la televisión nos decías que tienes tres meses viviendo acá sí cómo te ha ido en esos tres meses bueno ya habías venido antes pues ya me siento mexicana nos adaptamos bien fácil vine con mi esposo con mi hija mi bebé tiene dos años y a la semana ya le tenía jardín ya había conseguido un vacío ya mi marido tenía equipo de fútbol también colombiano tu esposo sí ok porque méxico es como el paso más orgánico en la carrera pues no sé si de cualquier artista pero la mía sí lo era empecé muy chiquita en colombia toca desde tocando en los bares más de mala muerte de chapinero hasta los festivales más lindos y las tarimas más lindas de bogotá bueno pero es parte no como del de cualquier trayectoria hemos tenido fortuna de platicar aquí con muchos artistas nacionales o también que vienen de otros países y pues es eso no como que el famoso picar piedra hicimos por acá o sea al final creo que también como como decían las tablas o como es que entonces creo que es algo y también bien bonito para ustedes no como vivir todo ese proceso de de bueno pues ya cuando te paras en un escenario a lo mejor importante como bien dices pues ya ver ese ese trayecto y decir bueno pues empecé aquí y ahorita estoy acá y pues vamos por más sí sí totalmente y como les contaba ahorita detrás de cámaras también la primera vez que viene fue en 2016 y aquí ya he tenido la fortuna de estar en tarimas muy respetadas como el vive latino para el norte y vive latino nada más rmx también y he tenido la fortuna de conocer muchas puedes conocer no porque es que uno va de toca y se tiene que devolver pero he estado en muchas ciudades del país y desde siempre cuando uno sabe que tiene que estar en un sitio pues como que el instinto te lo dice y aparte acá siempre me sentí muy bienvenida culturalmente somos muy parecidos los mexicanos y colombianos tenemos mejor comida nosotros has estado en colombia y has probado todos los mexicanos no 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 pero pero siempre digo eso para molestar a los americanos no la comida acá es deliciosa y en colombia ayer mi madre fue a comer que mi madre nunca está en colombia es una señora de 88 años y ayer fue a comer con una amiga que tiene ahí en el barrio colombiana una señora también ya mayor y regresó muy contenta mi madre porque probó el que no es ajíaco el que es el otro el sancocho y si lo único es que no nos dieron tortillas le digo mamá eso no se come con tortillas oigan y para la gente que no sabe y que no se incluye que es el sancocho el sancocho es nos encantan los carbohidratos a los colombianos aquí también como se puede notar es una sopa muy poderosa que trae yuca papa plátano plátano no es el banano nosotros le decimos distinto aquí le decimos macho exacto es un plátano para cocinarse y la sopa lleva carne a veces los tres tipos de carne dependiendo del lugar del país se hace tiene variaciones el sancocho pero si es una sopa bastante poderosa es para que coma desayunes y cenes casi casi con todo el porcentaje yo creo que la como ahorita ya no se no probablemente si eso lo toman para la resaca si o para la cruda como decimos aquí no para la cruda un caldito de costilla y el ajíaco que es rápido ahorita vamos a dejar de hablar es otra sopa pero esta si solo a base de papa y con pollo ah es con pollo si y lleva alcaparras crema de leche y está muy muy bueno ¿cuál te gusta más aquí el ajíaco o el sancocho? pues es que yo soy bogotana entonces me gusta más el ajíaco que es de Bogotá ok bueno pues ¿y cocinas eso aquí o no? es complicado ni aquí ni en Colombia porque es que son platos muy elaborados entonces se necesita mucho tiempo aquí pura cosa normal ¿no? o sea comida internacional internacional oye y aquí ya que es lo que más te gusta de la comida mexicana los tacos pues por excelencia pero es que hay un universo de tacos que es lo que a uno no le cabe en la cabeza que puede haber tacos de todas las cosas y por ejemplo hablamos con mi esposo hay un sitio muy famoso cerca a la oficina de Alex Justo que venden tortas de chilaquiles ah sí y le hacen fila al muestro y hay mariachi a ver la famosa esquina ¿no? la esquina del chilaquiles Erika acaba de ir y me está diciendo que están ah vi tu historia ahí están buenos sí pero ¿cómo es ese plato? o sea entre los panes y los chiles un chisco de carbohidratos pues sí es como pues es tortilla, salsa, obviamente si la hacen picosa estaban picosas o le ve es que le acabo de ir ayer me estaba diciendo pero pues sí no pues es pura tortilla, pan, o sea es carbohidrato creo que era pero trae pollo le ponen una milanesa así también ah ok no una milanesa de pollo así como partida grande creo que no sé si es el secreto o parte del éxito de ese lugar en particular es que son muy grandes y con una quedas así como bien ¿no? y les ponen mucha crema y mucho queso entonces tiene buen sabor y los chilaquiles deben de yo nunca he comido ahí pero deben de estar muy bien hechas porque tengo curiosidad justo como que dices de la fila vamos a ir a grabar hay que ir a grabar un capítulo ahí a la esquina del chilaquiles y particular en México pues siempre es como chilaquiles con huevo, chilaquiles con pollo, chilaquiles con carne, cecina o sea ya le ponen ya vi que hay hasta de cochinita chilaquiles de cochinita entonces gracias a la... pero es de mis platillos favoritos de la comida mexicana los chilaquiles y era tu esposo que se cuide que no coma tantos chilaquiles porque está difícil cuidarse acá sí eso es lo malo oye bueno y entonces acaba de salir lucecita lucecita sí esto salió a finales del mes pasado ¿no? no de... sí ¿en qué estamos? junio en junio sí va a cumplir un mes va a cumplir un mes porque fue justo para el día de la madre ok y has estado como promocionado y tal ¿no? sí pues estoy estrenando muchas cosas a ver cuéntanos todas recién llegada tiempo nos sobra es una historia pues puedo hacerla larga puedo hacerla corta mediana cuando llegué aquí a México porque ya nos vamos a ir a las tortas de chilaquiles por favor recién llegada estuve estrenando mi disco que se llama fantasía sí y son 23 tracks de los que 12 son canciones y está bien bonito el disco porque es una estación de radio cuando escuchas el primer track oyes que alguien está sintonizando un emisor y empieza a sonar la voz de una locutora que es una amiga de Bogotá que se llama Dora Luz Moreno es locutora de radio de toda la vida y actriz de doblaje y ella nos acompaña a lo largo del disco haciendo una pequeña introducción en las canciones hablando un poco de reflexiones que yo tenía alrededor de varias cosas mientras creé el disco cosas como las redes sociales como bueno cosas que nos afectan no solo a los artistas sino a todos hoy en día y bueno el disco salió en abril y Lucecita es una canción que estrené para el día de las madres porque se la hice a mi hija entonces por eso tenía que estrenarla así y este disco de 23 canciones ¿cuándo salió? el 5 de abril ah apenas sí apenitas sí y cómo es hacer un disco de 23 canciones pues realmente son 12 12 y los demás son partes habladas de la locutora fue un proceso muy largo porque yo quería sacar el disco antes de la pandemia justo quería venirme a vivir antes de la pandemia y pues sí en ese momento se veía que no era muy viable estrenar un disco porque no había posibilidades de un show en vivo o de salir a hacer promoción entonces se fue posponiendo posponiendo saqué sencillos y cuando llegó la hora de sacar el disco que yo sentí que era con mi mudanza para acá pues dije me hace falta algo quiero que la gente oiga el disco completo y no que sea simplemente la compilación de muchos sencillos como se está haciendo ahora que está tan en boga esto del sencillo gracias a las plataformas digitales y este programa de radio me permitió eso ser esa excusa de poner como ese adhesivo a todas las canciones y además obligar un poquito al oyente a oír el disco completo está bueno este concepto como llegaste a esa conclusión de decir oye pues porque a mí se me importa que me lo cuentas pues sí me resulta muy interesante como la onda todos consumimos radio de una u otra forma siempre está ahí cada vez menos para mí desgracia no como que siento que el radio no yo creo que acabo de tener una plática justo hace estos días de que decíamos o sea el tema de la fuerza que tiene el radio todavía creo que es brutal o sea y creo que seguirá siendo porque pasa a lo mejor la tele ahorita si pues tela abierta ya casi nadie consume o sea pero creo que el radio la radio en este caso si está está brutal pero bueno retomando un poco la pregunta cómo llegaste a este concepto o sea por qué dijiste echándole mucha cabeza si está buenísimo si echándole mucha cabeza pensaba como en hacer una introducción en algún momento pensé como introducir algunas de las canciones sabes como contar un poquito de del concepto que había atrás de la canción pero luego no me terminaba de cerrar quería algo que fuera como un marco general para todas las canciones y en una de esas en el gimnasio justo ahí se me ocurrió la idea inspiraba un poco también en en Manu Chau solo que pues lo que había comenzado dentro de la canción pero pero sí dije que qué pasaría si fuera todo el disco un programa de radio hay que escucharlo detenidamente sí oí unos fragmentos pero no y tiene un orden lógico eso sí es súper importante o sea es un concepto pues es súper importante desde el track 1 ok entonces si usted padece de ansiedad y quiere saltar canciones no este es el número 1 igual dura media hora exacto mucho tiempo pónganlo en un momento relajado puede ser a la hora de la comida puede ser en la tarde bueno a la hora de la tarde hay que saltar hay que prestarle atención ¿no? también y ¿cómo fue para ti en tu momento creativo y en tu momento como artista ya eras mamá en la pandemia? no dices que tú ya tienes dos años no fue concebida en la pandemia digamos nos ponemos así por estar no digo estaban encerrados todos estábamos encerrados unos sin pareja como yo ustedes dos con pareja ¿no? por ejemplo yo compré un perro yo compré un perro en la pandemia imagínate bueno yo a mí me llegó un perro antes de la pandemia pero pero sentías esta necesidad al estar encerrada con tu esposo de crear ¿te dio la vida para crear? al contrario fue un momento bien difícil para mí porque el efecto que tuvo en mí la pandemia por más de que sí compuse hice varias sesiones incluso a distancia pues el hecho de no poder salir y tocar pues se limitaba muchísimo la tarea del artista ¿no? entonces y aparte se puso muy de moda esto de los shows virtuales que no a mi concepto no podía haber una cosa yo no le entré a muchos uy no era lo más sin persona lo más aburrido lo más extraño y y con el tiempo claro como a todos al principio de la pandemia listo ahora sí voy a hacer todo lo que nunca he hecho voy a tener todo el tiempo claro voy a escribir un libro sí el infinito es el límite así empecé yo y luego fue como se fue desvaneciendo esa llama y a medida que pasó el tiempo fue como ¿qué estoy haciendo? y muchas de esas reflexiones que encuentras en esos tracks de radio son alrededor de las redes sociales porque como todo se volvió tan digital como artista empecé a sentir mucho también la presión de los números más que nunca sí como las estadísticas los plays los likes como le está yendo a fulano a su tano y yo ¿qué estoy haciendo? empezó a pesar muchísimo eso porque claro nos volvimos 100% digitales en ese momento totalmente para bien y para mal ¿cómo ha resultado este este proceso mercadológico si es así para pedrina o sea la onda de tienes que tener tantas reproducciones o oyentes que es el mensual tienes que hacer esto o sea ¿cómo lo puedes decir a la gente que no se dedica a esto? mi pregunta concreta es ¿cómo te beneficia o cómo no te beneficia tener que estar en todas las tendencias de likes vistas de reproducciones etcétera o sea para que las marcas de repente te volteen a ver o te llamen para este festival o para ciertas cosas creo que uno tiene que aceptar las cosas como son y yo me demoré un poco en hacer las paces sobre todo con esto del video ok soy una persona que me gusta la tecnología aparte de la música pues hago diseño gráfico entonces la tecnología no es para mí como si no es como que me de miedo que sabes pero por otro lado fuera de que hacer música es un reto bastante grande porque tienes que componer tienes que producir luego tienes que hacer toda la parte del mercadeo que estamos hablando entonces yo empecé en la música en la época de MySpace estaba muy chiquita cuando tuve que aprender HTML para editar en MySpace y luego pues diseño gráfico me cayó perfecto para los flyers para todo lo que necesitábamos en fin pero ahora con el tema de la edición de video me costó muchísimo porque es mucho más tiempo del que le invertías claro o sea hasta antes de los videos cortos tú no le invertías tanto tiempo a las redes sociales ¿no? subir una foto era menos difícil que hacer un guión grabar el video luego postproducirlo ¿no? entonces sí ya hice las fases con que aparte estoy viendo como los beneficios de eso ¿no? y digamos que durante la pandemia sí me costó mucho pero ahora ya digamos que pase y aquí en México tienes el apoyo de una agencia y eso te ayuda mucho ¿no? te quita un poco de peso también una agencia de management que te ayuda que te tienen en un concepto muy bueno de decirte yo conozco a Alex un saludo a Alex de hace muchos años y si me dijo es que es un talento que tienen que escuchar que tienen que apreciar pero para la gente que no te conoce que hay mucha gente que ya te conoce pero para la gente que no te conoce puedes definir un poco tu género tu música a veces es complicado pero pues como darle una probadita al público para que vayan y le pongan play a Lucecita yo hago pop alternativo ok entonces me gusta eso el pop alternativo lo lindo del pop es que es un género súper versátil entonces siempre he estado también un poquito cerca de la electrónica en las producciones vas a encontrar que parte de de las percusiones sobre todo está muy secuenciado los bajos entonces es una buena combinación entre el orgánico y lo electrónico pero aparte es pop y aparte es súper latino mi forma de componer es muy como lo diría como despreocupada en la medida que no me interesa como hacer poesías o sabes como hablar de una manera muy adornada sino que compongo muy como hablo sí claro y creo que esa naturalidad es pues tiene como mi personalidad en mis letras qué bueno y o sea yo lo interpreto como una o sea música muy feliz o sea te pone a bailar lo disfrutas o sea te pone de buenas sí sí es muy positiva sí sí te lo acuerdas a mí me gustó mucho aquí en la descripción les vamos a dejar del video perdón les vamos a dejar el link para que vayan escuchen y pues también suscríbanse a su canal pongan ahí la canción que les guste pongan en las playlists que tanto usan eso les ayuda muchísimo a ustedes entonces vayan gracias y ahorita Lucecita estás enfocada un poco en la promoción de este single sí y luego qué seguiría que digamos más hacia el final ya del año pues este año mi intención es darle el protagonismo al disco que se merece claro sobre todo en sintonía con esto que venimos hablando de que los sencillos cada vez se vuelven una cosa más del momento ¿no? sale tanta cantidad de música cada viernes que a mí sí me interesa mucho darle la longevidad necesaria a cada una de mis canciones hay unas que salieron hace dos años pero aquí en México nadie las ha oído entonces tengo que tener un trabajo muy dedicado con sabes quiero hacerle justicia al disco y y sí y México es un país muy noble ¿no? o sea la verdad no es porque yo sea mexicano pero también en términos de recepción de artistas de acobijar ¿no? tú ya lo has visto en estas veces que has venido antes de que te vinieras a recibir para acá y que viniste a enseñar tu música la gente es muy perceptiva ¿no? también ¿tienes alguna presentación pronto? sí voy a estar el 22 de junio en Querétaro ok en el festival Querétaro Experimental ah suena padre ¿has estado en Querétaro antes? sí es muy bonita me encanta sí tú eres queretano Erick no va pero vas mucho allá por Chamba pásate a echar unas chelitas a Hércules ya checklist pero fuiste a la hacienda o al almacén al que está a la afuerita de la ciudad ¿no? que es todo este conglomerado grande sí este sitio gigante precioso y ahora tiene hasta un hotel páguenos algo Hércules por favor está muy lindo sí sí está muy bonito y también tiene un foro también para presentar artistas y cosas hay mucha gente de Querétaro que nos ve aquí les vamos a dejar también toda la información para que compren sus tickets entonces ¿entonces el festival? es el festival sí no repítenos el nombre festival ¿qué festival? es un festival Querétaro Experimental y voy a estar tocando el 22 de junio que es un sábado que es un sábado y ¿sabes dónde es? ¿dónde se va a llevar a cabo dentro de Querétaro? tengo entendido que tiene varios puntos sí entonces hay que estar pendientes de la programación ya todo lo tienen en la página web de ellos voy a pensar además tienen programación súper variada he visto que tienen teatro que tienen danza música qué padre y Querétaro es una ciudad muy cultural y el centro de Querétaro tiene unos lugares muy bonitos y esas propuestas donde involucran ciertas disciplinas como bien dices también luego paren la pena ¿no? o sea como Tartun Road estás ahí disfrutas de muchas cosas y pues la neta no es tan fácil que hagan una fusión de tantas cosas en algún sitio entonces y Querétaro también es un lugar bien bien bonito entonces suena bastante bien sí Querétaro además tiene por ejemplo el festival de literatura a nivel mundial más importante el AI Festival hay festival hay quien le dice hay festival hay quien le dice hay festival y es un lugar donde están muy abiertos a la cultura entonces te va a ir súper bien aquí en perdón que interrumpa en nuestras redes igual compártenos todo lo que necesites sabes que amplias tu casa y pues todos ustedes también vayan a darle like como apareces en redes sociales como arroba hola pedrina hola pedrina hola pedrina pedrina es tu nombre de pila no 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 es un nombre artístico es mi nombre artístico ok que bueno está cool ¿te vas a llevar a tu hija a Querétaro? no sé no sé porque está chiquita todavía pero es que ya ya la llevé a Querétaro justo ah ok ya estuvimos tocando con dromedarios mágicos hace hace un par de semanas y ese y fuimos todos ya estuvo por aquí saludos a Abel Diego vayan a checar su episodio también y entonces por ahora te vas a concentrar en el disco en este sencillo lucecita ¿no? sí pero bueno ni tanto porque en dos semanas tengo el lanzamiento de una colaboración con un artista colombiano está súper bonita la canción se llama Televisión es es más rock indie está chévere tú cantando yo cantando ¿cómo se llama el artista? igual que Juan de Vitrola que es el artista que me invitó a hacer la canción y y para los tiempos de agosto otra colaboración con otra banda colombiana que justo vienen ahorita en dos semanas voy a estarlos acompañando de hecho en el horario que vale que banda es se llama Nasa Estua y tenemos una canción juntos y vamos a estarla tocando ahí bueno pues tienes muchos compromisos si es que yo trabajo eso de eso se trata la música de trabajar y eso es la base de todo chingar le decimos si pues hay que poner la información aquí del festival Querétaro Experimental Pedrina va a estar el sábado 22 de junio que mejor que no se den una vuelta por Querétaro los que no viven en Querétaro y los que nos ven como dice Roberto en Querétaro pues vayan hay que ver nuevas propuestas nueva música aunque Pedrina no es nueva que ya tienes cuánto tiempo tienes en la posición bueno no nos diga pero imagínense lo entren a su Spotify los que no la conocen y verán que tiene material desde hace muchísimo y concéntrense en escuchar este disco que ella con tantas ganas y con tanta pasión hizo y que es un concepto pues digamos diferente ¿no? algo que se tiene que oír de un jalón estamos también ya muy en la onda de los sencillos ¿no? ya mucha gente no se puede sentar a escuchar un concepto por más de 10 minutos sí no solo en la música sino en toda la comida en el cuidado personal todo queremos por eso es tan adictivo TikTok no le digas a nadie que nos viste viendo TikTok cuando llegue a usted porque somos gente seria sobre todo gente adulta muy muy adulta oye el ampli es basado en experiencias positivas negativas de aprendizaje ¿tienes alguna que te venga a la mente que durante este trayecto que ya llevas en la música en algún show o en alguna en lo que sea producción que te haya dejado algo muy valioso y a lo mejor la otra que digas bueno pues aquí no me fue tan bien pero pues salió algo bueno experiencia pues creo que la moraleja de este disco fantasía es es un poco creer en uno yo empecé a hacer música hace mucho 2009 yo tuve mi primer viaje internacional con una de mis bandas y yo creía que yo creía en mí pero cuando llegó la pandemia como que o sea me pudo más esa situación que cualquier otra cosa también siento que era un momento que yo necesitaba como tomar distancia no de la música como tal sino de la forma en la que consumimos la música y ahora estoy como casi que volviendo a empezar de cero ¿sabes? soy mamá tener la fortaleza también de hacer un cambio tan radical en mi vida de venirme con toda mi familia para acá a seguir picando piedras ya soy una minera profesional pero en vez de sentirme no sé derrotada o o ver como que perdí tiempo estoy convencida de que las cosas pasan en el momento correcto y y lo único que sí digo es si me pudiera dar un consejo a la ayuda de unos años atrás de cuatro años atrás sería solo solo hazlo y ten fe y entonces sí mi mensaje sería como uno tiene que creer más a menudo en los instintos y en lo que uno realmente ama hacer porque por más de que la música es sumamente difícil tener estabilidad financiera en la música es de las cosas más difíciles y yo no había querido tener un hijo precisamente por eso entonces tener como la fortaleza de decir tengo que hacer lo que me haga feliz realmente o si no me voy a sentir muy mal pero además lo acabas de decir tú muy claramente que es picar piedra o trabajar arduamente tienes esa disposición tienes ganas eres muy joven aún porque se te ve que eres joven y México te va a dar las herramientas ¿no? o sea porque tú las tienes tienes las ganas de trabajar y con las herramientas que te brinde México o cualquier otro país pero México en este caso que es el país que escogiste para venir a desarrollar tu carrera te las va a dar y te deseamos mucha suerte y ven regresa pronto al Ampli esta es tu casa y escuchen 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 música escuchen el disco yo hoy en la tarde la voy a escuchar eso pues muchas gracias gracias a todos por estar aquí a Rendecero a Erika a toda la banda Casa Posible el Ampli y a Sonor y aquí van a aparecer las redes y tienes videos en YouTube muchos si les dejamos el canal también para que se suscriban en el video de Lucecita sale tu hijo no si ah pues miren ya tanto hablamos de tu hija de la canción que así por curiosidad vayan y conozcan como se llama tu hija si se pasa paz que bonito es lo que necesita este mundo harta paz mucha paz listo chicos muchísimas gracias nos vemos en la torta de la esquina de los chilaquiles chao gracias hasta luego gracias